No muero por suplicarte que no te vayas mi vida No muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día Esconder las heridas que me duelen Al pensar que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? No muero por conocerte saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada, cantar contigo el alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla Crear su vida y dejar todo sufrir Apagando el miedo a sufrir C-c-c-cumbia Y el saludo es para el señor S. Menezes Vargas Sonido digital Menezes Muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Muero por divertirte y que me beses cuando despierta Te he acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en tu interior Me muero por conocerte saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Y ver en tus ojos mi mirada Y andar contigo en el mar Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla Crear, soñar y dejar todo sufrir Apagando el miedo a sufrir Tumas glorias El nuevo color de la cumbia Grupo Chico B Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por entregarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Es el fechazo al verte ¿Qué más hará lo que digas? ¿Qué más hará lo que pienses? Si estoy loca es cosa mía Ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a te brillar la luz Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sentir en tus ojos mi mirada Y andar contigo en el mar Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear soñar Y dejar todo sufrir Apagando el miedo a sufrir Estamos cantando el mundo ¡Cumbia!